Daniela Ballester Daniel Osvaldo el ex futbolista al cantante Daniela Balleste Daniela Ballester enfrentó los rumores de crisis con Daniel Osvaldo la palabra de Daniela Ballester después del escándalo con Daniel Osvaldo la dura decisión que tomó Daniel Osvaldo con Daniela Ballester el romántico gesto de Daniel Osvaldo a Daniela Ballester Noticias Grafton, Estados Unidos, el experimento libertario que salió mal. Marie Claire Atelier Jolie, descubrí la marca de moda y activismo de Angelina Caras de Paula Chávez a Nico Cabré y Flor Peña, los mejores y peores looks de los premios Carlos Parabrisas Fiat Cronos y Argo tendrán nuevos motores compartí esta nota en el último tiempo. Daniela Ballester y Daniel Osvaldo enfrentaron rumores de crisis en la pareja. Ahora, se reveló que el ex futbolista le habría sido infiel a la periodista. En socios del espectáculo, una joven apareció con algunos mensajes y audios que comprometen al cantante. Nos hablamos este lunes en su cumpleaños y el lunes pasado. No nos conocíamos, no nos conocemos en persona pero si hablamos por redes hace un tiempito. En pandemia también estuvimos mensajeándonos. Creo que fue cuando él estaba con Jimena Barón, dijo una mujer que se identificó como Florencia. Y ahora volvimos a hablar después de mucho tiempo por su cumpleaños. Lo saludé, me pidió el teléfono y seguimos por ahí. Hubo intercambio de videitos. Yo te puedo mostrar los mensajes con él. Explicó la supuesta tercera en discordia entre el exfutbolista y la periodista. Yo le mandé una foto y ahí empezó todo. Todo terminó en vídeos, nos mandamos muchos. Hicimos sexting. Son muy fuertes los otros audios, cerró Florencia sobre las supuestas conversaciones que ella dice que tuvo con Daniel Osvaldo. Por ahora ni el exfutbolista ni Daniela Ballester se pronunciaron al respecto. AF.